hay plantas de romero en todos lados qué impresión miren todo esto romero 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 crece como hierba y hasta flores le salen y todo qué impresión bueno se viene la primavera en muy poco y ya hay muchas flores cositas gratis necesita batería lo que lo voy a llevar eso es nice lo llevo o no lo llevo no, perdón eso les está bien bueno, entonces ya hay como muchas flores y que hermoso y miren la vista de la bahía la bahía de Humboldt Humboldt Bay a ver, se las enseño más o menos como desde aquí para que podamos ver así la cuadra esta es la cuadra que hermoso están pasando ahorita el mercado de cada sábado y no fui siempre me lo pierdo qué bonitas las casitas y esta casa también es muy bonita y este árbol ahora en la primavera va a estar lleno lleno de flores es una cosa tan mágica de verdad a ver si Dios lo permite les voy a enseñar todo miren las flores oh, ayer aprendí que estas o no son estas pero parecen violetas bueno, qué más oh, esta casa también es súper bonita esta de aquí así como ven porque estamos justo en el centro de Arqueira entonces estas casas con ese lote que es como unos seis mil pies cuadrados fácil esta casa está en 700 mil dólares más cositas gratis ya miré por ahí me había gustado un pantalón pero era talla 4 y yo bueno apenas uy, miren esta de ahí cosa seguimos 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 a ver qué más vemos son estas tienen colores muy bonitos y luego hay gente que es como muy dedicada al jardín y plantan una serie de flores que parece que lo hacen como a propósito para combinar con el color de las casas ahora no hay muchos no hay muchas flores miren esto qué bonito ya cayendo en el piso oh aquí está el dentista una vez llamé por teléfono porque para tener los frenos te piden tener también un dentista como de cabecera bueno llamé por teléfono a este porque me quedan muy cerca de donde vivo y me cobraban cuatrocientos dólares únicamente por la consulta más aparte me tenían que sacar rayos equis sí o sí entonces entonces eran vamos por aquí entonces eran los cuatrocientos dólares de la consulta más aparte los rayos equis entonces te viene saliendo no sé qué setecientos dólares toda la cosa una consulta para que te digan qué es lo que necesitas qué es lo que necesitas reparar o así de verdad que por eso México es opción número una para muchas personas que van para la salud dental buenas tardes y este edificio que es morado miren la casita azul de verdad me da risa porque mira fregoso ese restaurante lo cerraron hace un par de años y lleva vacío mucho tiempo y la renta está cuatro mil quinientos dólares la mensualidad bueno no me río porque los señores que estaban ahí pues obviamente no se ven gringos y les dije buenas tardes y me contestó qué lindo qué hermoso te juro qué bonito que sea eh quieran hablar español o bueno que saben cosas básicas a veces a lo mejor lo juzgamos perdón nos damos y no debería de ser bueno aquí hay unas bicicletas que se venden en cuatro mil dólares eh y este y este es un restaurante vegetariano aquí mucho 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 mucha cultura de vegetarianos y veganos y wildflower café and bakery tienen tienen una puntuación de 4.8 en google y lo hemos probado dos veces decepcionante decepcionante sin sabor no sé el paladar de estos gringos es diferente de verdad gracias bueno ya le puse las baterías y la limpie y funciona gracias